Hola mis agujitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya veis que aquí os traigo en este caso una bufanda que aunque le he dado una vuelta al cuello es lo suficientemente larga como para darle incluso dos vueltas al ser bastante gordita queda como muy mullidita es muy calentita me parece que es una opción perfecta para este invierno a pesar de que, bueno, pues tiene algunos agujeritos que no son muy grandes, no sé si podéis apreciar el diseño es precioso pero tengo que decir que no es apto para principiantes, me parece bastante complicado por supuesto si eres principiante y lo quieres intentar yo no te desanimo, todo se puede conseguir con un poquito de paciencia pero tienes que saber que te va a costar un poquito más que lo normal porque en este caso lleva puntos en relieve y los puntos en relieve costan siempre un poquito más pero bueno, es un diseño precioso así que no os lo perdáis os voy a dejar como siempre todos los datos por ahí las longitudes y demás ahora la introducción del video, o sea en el inicio os dejaré todo para que veáis como la he realizado lo que sí quiero deciros es que por ejemplo en este caso la lana estaba indicada para trabajar con aguja de 5 milímetros y yo he usado una aguja de 8 porque este tipo de puntadas en relieve que era muy prieto el tejido por tanto en un principio comencé a hacerlo con aguja de 5 o 6 milímetros y me quedaba tan prieto que parecía casi un escudo no una bufanda así que por eso os digo que utilicéis bueno, probad antes para no tener que deshacer y después decidir qué aguja es la que necesitáis en este caso ya os digo de una lana de 5 he utilizado una aguja de 8 milímetros he utilizado en total 220 gramos y pues de todas formas todo como siempre por ahí abajo os voy a dejar ya con el paso a paso por ahí abajo tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme por Facebook o por Instagram y nada más si os gusta por favor dedito arriba y no olvidéis compartir con vuestros amigos nos vemos pronto muchos besitos para realizar esta bufanda voy a trabajar cadenetas múltiplos de 24 más 1 yo he realizado 25 cadenetas para realizar esta muestra y voy a empezar la fila número 1 haciendo una cadeneta y un punto bajo en la segunda cadeneta ahora voy a contar 1, 2, 3 y aquí en la cuarta cadeneta voy a realizar 3 puntos altos 1 2 y 3 3 cadenetas y en el mismo espacio 3 puntos altos 1 2 y 3 ahora voy a contar 1, 2, 3 aquí en la cuarta hago punto bajo 1, 2, 3 y aquí en la cuarta repito el motivo los 3 puntos altos 1 2 y 3 las 3 cadenetas y de nuevo en el interior los 3 puntos altos ahora de nuevo vamos a hacer punto bajo entonces 1, 2, 3 y aquí en la cuarta punto bajo y contamos de nuevo 1, 2, 3 y aquí en la cuarta punto alto 1 2 y 3 1, 2, 3 y de nuevo otros 3 puntos altos 1 2 y 3 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 vamos a ir a trabajar en el grupo de los 3 puntos altos que hacíamos juntos entonces vamos a trabajar sobre el primero haciendo un punto alto en relieve cogiéndolo por delante lo dejo sin terminar de cerrar y me voy a ir de los 3 al tercero es decir me salto el segundo me voy al tercero punto alto en relieve cogiendo por delante y ahora ya los cierro los dos juntos voy a hacer 3 cadenetas y en el interior del espacio de las 3 cadenetas punto bajo a continuación 3 cadenetas vengo al primer punto alto cojo punto alto en relieve por delante lo dejo a medio cerrar me salto el siguiente punto alto y voy al tercero donde hago lo mismo punto alto en relieve que lo dejo a medio cerrar y ahora me voy a ir al siguiente motivo de nuevo al punto alto primero porque empiezo a coger otra vez punto alto en relieve lo dejo a medio cerrar me salto el siguiente punto alto y en el tercero otra vez punto alto en relieve y ahora ya es cuando cierro los cuatro puntos altos juntos dos del motivo anterior y dos de este uno dos y tres y punto bajo uno dos y tres y ahora de nuevo llegamos justamente al mismo sitio donde vamos a tener que repetir los cuatro puntos altos que se cierran juntos entonces empezamos a hacer el punto alto en relieve en el primer punto alto lo dejamos a medias me salto uno y voy al tercero al último lo dejo a medio cerrar y ahora tenemos los siguientes tres cojo en el primero y me salto uno y voy al último tengo ya los cuatro puntos altos en relieve y simplemente pues los cierro a continuación tres cadenetas y punto bajo aquí en el interior uno dos y tres cadenetas y vamos a coger punto alto en el primer punto alto punto alto en el tercero los cierro y ahora ya únicamente punto alto en el último espacio que era un punto bajo que había de la fila anterior así que así es como termino esta fila número dos y voy a empezar la número tres voy a hacer cuatro cadenetas y en el mismo espacio tres puntos altos uno dos y tres a continuación vamos a hacer en el siguiente donde tenemos el punto bajo vamos a hacer un punto bajo y vamos a ir a trabajar justamente en este espacio que es donde se juntaban los cuatro puntos altos de relieve de la fila anterior pues aquí haremos el motivo de tres puntos altos tres cadenetas y otros tres puntos altos uno dos y tres a continuación punto bajo en el punto bajo y de nuevo volvemos al mismo sitio donde se juntan los cuatro puntos altos en relieve aquí vamos a hacer de nuevo el mismo motivo segundo punto alto tercero tres cadenetas otra vez de nuevo los tres puntos altos uno dos y tres y voy a hacer punto bajo en el siguiente punto bajo y a continuación voy aquí a los dos puntos altos en relieve que se cerraban juntos del final pues aquí voy a hacer tres puntos altos uno dos y tres una cadeneta y aquí en el último espacio punto alto ahora vamos a girar para empezar la fila número cuatro que empezaremos con cadeneta y ahí mismo punto bajo tres cadenetas y empezamos de nuevo con puntos altos en relieve así que a continuación tenemos grupo de tres puntos altos cogemos en el primero punto alto en relieve por delante y lo dejamos sin cerrar nos saltamos uno y vamos al siguiente cogemos el punto alto en relieve nos vamos al siguiente motivo cogemos el primer punto alto lo dejamos a medio cerrar nos saltamos uno y vamos al siguiente y lo mismo ahora ya tenemos los cuatro puntos altos juntos y los cerramos juntos y los cerramos juntos entonces ahora ya tres cadenetas punto bajo tres cadenetas y empezamos de nuevo cogiendo primer punto alto ahí cogemos el primer punto alto en relieve vamos al tercero nos vamos al siguiente motivo ten cuidado aquí porque puedes confundirte lo que es el primer punto alto con la parte de cadenetas de la fila anterior a esta entonces puedes confundirlo fíjate bien y vamos al tercer punto alto y los cerramos punto bajo uno y dos tres y cuatro los cerramos juntos y ahora ya uno dos y tres cadenetas y aquí en el último espacio haremos el punto bajo giramos y de aquí en adelante vamos a repetir de las filas uno a la cuatro tantas veces como necesites así que empiezo la uno con punto bajo y me voy a ir a trabajar justamente en el espacio donde se cerraban los puntos altos en relieve pues ahí haremos el motivo dos y tres ahora tres cadenetas y de nuevo aquí los tres puntos altos a continuación pues nos toca el punto bajo que lo hacemos sobre el punto bajo y ahora de nuevo el motivo aquí donde se cerraban los cuatro puntos altos en relieve ya no voy a continuar porque era simplemente para mostrarte cómo empezar de nuevo la fila número uno a partir de la cuatro y bueno pues simplemente lo que te digo repite de la fila uno a la cuatro hasta que tengas el largo que quieras de tu bufanda que no JUST las capilla y hasta que la fila